Vitrine Media presenta el VM Light & Play 1500, una pantalla HD LCD de 21,5 pulgadas y 1500 nits para mostrar el contenido dinámico en los escaparates de las tiendas y en los espacios interiores. El Light & Play mejora sus tiendas al permitirle transmitir su contenido específico y el de su red, pero también el contenido que puede seleccionar de la biblioteca de VM o el contenido creado para usted por el VM Studio. Híbrido es extremadamente adaptable a todas las necesidades y situaciones, en formato vertical u horizontal. Permite que el contenido dinámico se muestre a través de su puerto USB en el panel posterior o a través de la interfaz de VM Live a la que se puede acceder a través de cualquier dispositivo conectado a internet. Aún más simple, un solo acceso puede controlar una o más pantallas. Es totalmente compatible con todos los ecosistemas de VM One y VM Two y sus accesorios. En el interior, el Light & Play se puede fijar a la pared con el VM Wall y es compatible con el ecosistema de VM Stand. Está equipado con un sistema de refrigeración inteligente. En resumen, el Light & Play es una pantalla LCD de alta gama que es fácil de instalar. En completa complementaridad con la gama de pantallas vitrín media, es muy fácil de usar. Es la solución perfecta para hacer que sus escaparates e interiores sean aún más notables.